Música Muerte para aquí, muerte para allá Música Muerte para aquí, muerte para allá Música 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 Muerte para aquí, muerte para allá Música 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 Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Un po' Ah, cosita O, 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 cosita Dame tu cosita Un po' Ah, cosita Un po' Amigo Dame la, dame la bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dame la que está bien bonita Mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Yo me vine en sala cripta Dame tu cosita Ah, ah, ah Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Ah, ah Muerte para aquí Muerte para allá